Hola buena gente, aquí estamos en un video de una textura muy HD que se llama Faithful, que es hasta ahora la textura que no le he visto ningún bug quiero decir que esta textura es 64x64, así que esto significa que va a ser compatible con dispositivos de gama baja, media y alta bueno, ya vamos a hacer la review, así que un pequeño corte con una buena música de fondo así que bueno, chao, chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero decir que esta textura, bueno como se los quería recordar, no tiene ningún tipo de bugs. Y la textura es muy HD y esta muy chula y esta por 64x64. Así que bueno, dale me gusta al video si te gustó, suscríbete a las cosas, pido una meta de 10 likes para seguir con más texturas sin bugs y HDs como esta. Así que bueno, saludos para Miguel Rojas, CarlosB99, RCR14 y Alex Porras, así que bueno, chao, chao. Y quería decir que el condom challenge como especial de 200 subs los voy a hacer el sábado con un suscriptor, así que bueno, chao, chao.